Segunda vez que le pasan periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 Toda, toda la libertad me dará Tu presencia, el guardia de tu cuerpo Y a la caricia me dará Te digo que el hombre murió en el alma Mientras oigo un trino por el suelo mar Toda, que no toquió tres, no se escuchaba, no será Tu presencia, el guardia de tu cuerpo Tu presencia, el guardia de tu cuerpo Tu presencia, el guardia de tu cuerpo Pero veo las malas Tu presencia, el guardia de tu cuerpo Tu presencia, el guardia de tu cuerpo Tu presencia, el guardia de tu cuerpo Toda, que no se escuchaba, no se escuchaba, no se escuchaba Tu presencia, el guardia de tu cuerpo Solo, no se escuchaba, no se escuchaba ¡Gracias! 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 ¡Qué calor! ¡Gracias! ¡Qué calor!